Welcome to the Future Remix, Natty Se me pega por el cuello Pa' que le diga cosas al oído Que le estimulen y la lleven al mar Voy a... Ya saben lo que viene Y lo que quiere escuchar Papi, dime en cosa Natty Nunca le va a volver pa' ti Llega lo que se tire Si se la oí, ven y no se toque Sigue moviéndote así Caléntate mientras tu estiré Tú andas conmigo, te preocupes pa' qué Y si tú la ves con ella se ve Jundo en los envíos se la agarré Siempre llamo cuando lo hacemos Volvamos dos de avión hasta que terminemos Me dice que quiere por otra ruta Que no se asustase Déjame ver esta en la cama puja No se me echa pa' que haces Me vienes a un saca Sin trope en saca Si vienes la buraca Qué rico huele Vente nuevo pa' que lo modele Junto y no te desespere Vamos a terminar y vamos por el segundo Mientras lo hundo Ella me dice Papi, dime cosas Natty Mientras le va a volver pa' ti Y aunque nunca la llamo Cuando la llamo Siempre está pa' mí Sigue moviéndote así Caléntate adentro de ti Tú andas conmigo, te preocupes Y dale grita sin miedo Nunca voy diciendo todo mi dedo El pelo se me enredo Toda vez que se va con todo que me quedo Dice que le gustan los negritos con cana Se queda conmigo al fin de semana Y ahora puñalas lo que he hecho la fama Nalga grande o agrega plana Renúdate y modelame El pandí que te regalé Yo sé que le gusta si se siente caliente adentro de usted Mighty EA Music Yo como Nasty Alguien que se la vivo por hacer sufrir Tengo el vino en la plastic Bajo el efecto de la pasty Me llama y le caigo mañana saliendo de plastic Le guste un fin de sucio como las demás Baby compre buen vino y se pon más Pa' comernos con aceite al mentrajo que ya llega a su clima Se lo pongo y yo te llamo en Yakuza y relax No me gusta enterar Si la veo como hace mal y que tiene el flow que ya muera Si tú la vieras como de pardama en mi escotea Y le digo que a mi hija pa' que se rea Si eres el patrín Dice que no se nate Víjale y luego el party Diga lo que se tire si se lo viven y no se na' Se sigue moviéndote así, bebé Caliente adentro de ti Tú andas conmigo, te preocupaste Dice que no se nate Víjale y luego el party Víjale, conmigo, te preocupaste Víjale Cu표 Subtit anomaly ledge Gracias.